¡Hueones, hueones, hueones! ¡Es el tiempo de ustedes, amigos! ¡Hueón, hueón, hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! ¡Ahí, sí, ahí! ¡Hoy cambió el... ...salud! Oye, se puso todo súper testosterónico. Sí, súper rojo de menstruación. ¡De macho! ¡Rosgo de menstruación súper macha! Que menstruar es como súper brígido de hombre ecuático. Bueno, vamos a hablar hoy día de un gallo. Demasiado mino, demasiado buen partido, demasiado amoroso. Que tenía un poquito de tiempo libre en su agenda. Flagada de hueás que hacer, súper ocupado, forrado, llenándose la cuenta corriente todo el día. De N trabajo, súper creativo, súper emprendedor. Un gallo que además, muy creativo, lo conocimos hoy día a través de toda la prensa más popular del país. Que está muy pendiente, la prensa popular en general, de la necesidad de estos gallos un poco más hueones. Y, eh, supimos gracias a la cuarta y a la tercera... La portada de la cuarta. La portada de la cuarta. Veo un gallo muy mijito rico que le hizo el amor a un rodamiento. ¡Uh! Tengo la portada para mostrarla. Ya. A mí me encanta saber que el weón, en el fondo, a pesar de ser muy weón, a pesar de ser muy weón, hay espacio para los sentimientos. Porque, en el fondo, un gallo muy bruto, quizás, puede que no sea muy inteligente, pero es súper sensible. Entonces, él, en el fondo, a la tuerca le hizo el amor. ¡Ah! Sí, mira, tengo el anillo acá, tengo un anillo. Tú tienes un anillo ahí. Tengo un anillo y no sé si le excita, amigos. ¿Le excita el anillo? ¿Quieren meter...? Ah, no. El anillo compromiso. Cuidado con la ranura de las puertas también, ¿eh? No, el anillo. Es para llave nomás, por ahí no cabe. O sea, no sé cómo va lo tuyo, pero... Bueno, a mí me preocupa N la noticia, me preocupa N la noticia porque yo hace mucho tiempo que tengo la sensación de que cuando salgo de un lugar, los hombres que estaban ahí empiezan a hacer cosas con su pirulín. Como, por ejemplo, que... No sé, yo me imagino que están como... Igual tema y N. ¿Cachai? Como que si no estáis mirando, están como... ¡Ah, no! A mí no, cochina. Yo si tuviera pene, haría lo mismo, ¿ah? Como explorar sensorialmente. No, como que estáis solos en la casa, estáis solos en la casa y es como así. ¿Cachai? Mira, mira. Tú decís... Tú decís que no, eso no se veía. Como que estáis solos en tu casa y como que probáis, ¿achai? ¡Ay, qué chori! ¿Qué chori? ¿Dónde, dónde, qué lugares podría estar? ¡Pensura! La cuestión, la cuestión es que un gallo que más encima el descriteriado después de hacerse famoso por andar metiendo el pirulín. Tiene una tuerca, no podemos decir cómo se llama, no podemos revelar el nombre. Pero tiene siglas. Tiene una tuerca que son M-O-A-C, que es como... Omar. Manuela. Palma. O hay hoja. Claro. Uy, también tiene cuarenta, no sé, problema del año 65. No, y tiene cuarenta años. Los problemas somos nosotros. Tiene cuarenta años, te creo que le hubiera pasado a este huevón de acá. Pero no, un huevón de cuarenta. Un huevón de cuarenta que es un gallo que prácticamente podría tener hijas de veinte. Claro. ¿Cachai? Y lo peor de todo, que no es la primera vez que esto pasa. ¿No? ¿Ah, no? No. No, si hay antecedentes, incluso... Uf, si conversáramos... Mira, esto pasó hace 17 años atrás. Le hizo el amor de aros. ¿Gloriaros era? Bueno, la cuarta fue tan lejos como para decir que el gallo tenía como una fantasía de que se estaba fifando un robot. Lo cual, ¿sabéis qué? No me arregla nada el tema. No me arregla para nada la historia. Bueno, el gallo llegó al hospital San Agustín de La Ligua y no tenían la tecnología para liberar a Willy en ese momento. Lo tuvieron que trasladar. Lo tuvieron que trasladar. Y le sacaron la cuestión. Imagínense, amigos. Está su pilín. ¿Ah? Su pilín para tratarlo con cariño. Está el pilín acá. Está la situación de rodamiento. Y todos los otros preguntándose, oye, ¿qué haces? O Miranda era el huevón. Mira, mira, mira. Sí, nos falta. Oye, oye, venga, venga, venga. No, digo, porque si no te sacas, ¿qué huevón de algo? Selfie. Selfie con el gallo ahí. Selfie. Y toda la cuestión. Y tuvieron que emplear una sierra que no tocara el pilín. ¿Cachai? Ay, igual que tíste. Dijo, oh, que mina, que mina la tuerca, ¿cachai? Déjame entrar en la alberca de tu tuerca. Eso. Déjame entrar en todo eso. Sí. Y estaba en esa situación, se excitó, se enamoraron. Y al minuto de penetrarla, digamos, porque así es, así es nomás la situación. Estoy usando palabras muy sutiles. Sí. Y al momento de penetrarla, el pene se paró más, ¿cachai? Que algo muy bonita. Y sin show. Sin show. Y al momento de brillarse, quedó atrapado, ¿cachai? Como... Se engangrenó. Esas personas que piensan que pueden pasar, dicen, bueno, si pasa la cabeza, pasa el cuerpo y quedan ahí para siempre. Lo mismo le pasó al pene. Y ahí quedó el pene encerrado. Encerrado, imagínate, si tú le preguntabas ahí al pene cómo estaba, estaba muy enojado porque... Y aparte... ¿Se casaron? Al final, ¿se casaron? No, porque ahí ya tuvieron que partirla en dos para poder sacarla de ahí. La tuerca estaba abrazada al pene. No, lo quería soltar. Te voy a hacer pedazos y ir a efectivos. Sí. O sea, yo entre que lo encuentro súper romántico, por un lado, ¿cachai? Y digo como... Me da como pena igual, como... No sé qué dieta tengo que hacer para ser más como una tuerca, ¿cachai? Pero estoy buscando y te juro que apenas pueda. Les voy a dar el tip a ustedes también para ser más como una tuerca que en el fondo es lo que los hombres, o más bien, los hueones, quieren.